Desmañanados, good morning en la morning, recuerda, estamos en vivo en transmisión multiplataforma a través de latino127.com, a través de nuestra aplicación para iPhone y para Android, obviamente en la frecuencia 102.7 FM y en 107.1 HD2. Te invitamos para que sintonices Chuntillo y los Desmañanados en vivo de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana y cuando yo tengo alguna cuestión donde yo digo, oye, ¿qué es lo que estará pasando con los famosos? ¿Qué es el chisme que ahorita todos están hablando? Yo me comunico inmediatamente así como un rayo con brillo, porque brillo yo sé que me tiene toda la información, yo sé que sus fuentes nunca mienten. Brillo, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días a toda la gente de latino127 y fíjate que haces muy bien, Chuntillo, porque mira, me caen así como como rayo de luz. Un día despierto ya tengo tanto veneno que tengo que estarme así, dándomelo de la boca y hoy traigo información muy riquicuki que no se puede perder y qué bueno que están conectados con nosotros, con el Chuntillo, desde bien temprano. No, no, Chuntillo, eres tan hombre. Oh, muchas gracias, brillo, muchas gracias. Vamos a iniciar de inmediato, de Bolón Pimpón, ¿qué chisme me traes el día de hoy? Oye, pues fíjate que estamos muy sorprendidos y muy contentos, yo creo que se lo merece por el buen papel que ha hecho, y es que Yaritza aparició, ups, did it again, y acaba de comentarnos y acaba de presentar a la empresa que ella va a ser nada más y nada menos que la conductora de los Golden Globe Awards 2021. ¡Ay, me salió bien! No nada más le aplaudo a Yaritza, sino también yo le aplaudo a Brillo, porque ha estado practicando su inglés sin barreras. ¡Muy bien, Brillo, muy bien! Muchas gracias. ¿Tú vas a ser el siguiente presentador de los Golden Globes? Esperemos que sí, y apúrense porque ya se me notan los patates de año. Para todos aquellos que no saben, los Golden Globes básicamente son estos premios que se vienen antes de los Óscares, y todos los que ganan usualmente un Golden Globe, usualmente llegan a ganar lo que es un Óscar para su película, para su pieza de arte, su cortometraje, ¿verdad? Entonces, al Yaritza ser una de las presentadoras, esto es increíble, ya que los Golden Globes son un poco más, digamos, son más payasitos, son más exclusivos, y qué bueno que vamos a tener esta representación, híjole, qué desmañanado estoy que ni puedo hablar, representación mexicana en este escenario, Brillo. Efectivamente, algo que pocas veces se había visto, Chuntillo, que un mexicano condujera precisamente los Golden Globes, que son básicamente exclusivos, la antesala de los Óscares, y que bueno, una digna mexicana ganadora de un premio Óscar es increíble, es maravilloso, esto quiere decir que el papel que hizo anteriormente, pues le dio la pauta para que dijeran, es muy buena, tráetela, que diablos. Exacto, exacto, y le aplaudimos desde aquí de hoy. Le aplaudimos. Y a ver, ¿cuándo nos invita a hacer una película? Esperamos que también nos invita a nosotros, este, con que sea para dar de comer ahí, cuando estén grabando, Brillo. Ay, no, que nos salgan unas trayudas, algo, lo que sea, unas gordas, pero que nos invite para lo que sea, así es que felicidades a Yalitza, y eso quiere decir que no, que no es dedazo, eso quiere decir que es talento puro, eso quiere decir que habemos mexicanos que sí podemos representar dignamente al país y que los demás países identifican el talento azteca, eso es maravilloso. Así es, Brillo. Oye, ¿qué más me traes en el mundo de los chismes, Brillo? Oye, pues fíjate que esto ya es muy americano, y es que Johnny Depp, no sé, yo creo que ya no fue con la misma bruja de siempre que le empezó a ir mal, 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 y es que las mujeres, ay, no, realmente, sí son la perdición de los hombres, Chutillo. Mira, yo no quería creerlo, pero ya ves cómo le están yendo con su exesposa, que lo traen bien Lázaro, le quitan la franquicia de los piratas del Caribe, le quitan todo, absolutamente, pero... Pero... Bien haiga las buenas amistades, Chutillo, y es que Tim Burton históricamente ha sido gran amigo de Johnny Depp y lo rescata, lo saca de entre las penumbras y dice, vete, acuérdate que conmigo nunca hay hambre y lo invita para ser el estelar de lo que será su próxima gran obra, La Familia Adams. Va a ser nada más y nada menos que el estelar a un Johnny Depp que habíamos pensado que ya estaba... ya que ya estaba despedido de todos los programas y esta es una gran franquicia porque, como te... no sé si te había comentado previamente, pero la hija de Tim Burton va a dirigir el spin-off de La Familia Adams que va a tener como participación, que van a hacer el spin-off de Merlina. Entonces, van a hacer... La hija hace el spin-off de Merlina de La Familia Adams y Tim Burton hace La Familia Adams y dice, Johnny, I need your help. ¡Ándale! ¡Guau! No, hombre, puro inglés, te estás aventando el día de hoy, brillo. Puro inglés, mejor hacemos el segmento en inglés, ya andas bien preparado, ya estás bien listo, brillo. Ok, bueno, a lo que Johnny contestó conmovido, que agradecía muchísimo a Tim el hecho de que lo considerara, a lo que Tim me contesta que no tenía nada que agradecerle, que le agradeciera la vida y a su talento nato en ser el gran actor que es y que el escándalo con la esposa no lo define. Es que últimamente por lo de las redes sociales te critican por lo que la red social dice y no. O sea, Johnny Depp, claro, es ser humano, cometió un error, como todos los cometemos, pero estoy seguro que no dijo, ¡ah, voy a tratar mal a mi esposa porque me gusta y lo disfruto! No, tuvieron problemas, él la regó más que ella. Eso no lo define como artista. Y eso lo sabemos nosotros, fans, y eso lo saben muchos directores, pero que le hayan dado la espalda, pues ya es cuestión muy personal. Bueno, esperemos que podamos ver un tipo de resolución a todo esto muy, muy pronto, brillo, porque prefiero yo ver el drama ficticio en los cuales aparece Johnny Depp. No me gusta tanto andar ahí viendo los problemas personales. Obviamente, vamos por ellos para que ellos puedan resolver su problema. Y si es que Dios quiere y regresa a la pantalla grande, lo vamos a recibir. ¿Qué otro chisme nos tienes para nosotros, Brinko? Fíjate que el que sigue me llena de orgullo y me hace muy feliz. Y es que viene marzo, viene marzo y marzo es el mes de la mujer. En parte de Latinoamérica, podría ver lo del cáncer de mamá, el reconocimiento a la mujer. Y en esta ocasión, la Hertz Magazine en Latinoamérica le hace honor a una gran mujer mexicana y la pone en su portada. No sé, igual tú no la conozcas porque está chiquito, pero si le preguntas al jefecito, la va a tener bien identificada. Y es nada más y nada menos que Lolita Ayala en la portada de la revista El México. Brillo, ¿cómo no voy a saber? Es mi abuelita. ¿Cómo no voy a saber quién es? Oye, muy joven tu abuelita. Se ve muy bien. Y es que, fíjate que por ser el mes de la mujer, yo pienso que no pudo ser mejor elección porque Lolita Ayala es en Latinoamérica una de las mujeres más reconocidas por ser la primer mujer latinoamericana en estar como estelar en un noticiero nacional. En los tiempos cuando entra Lolita Ayala a la televisión nacional, pues tú sabes cómo ha sido la mujer, cómo ha batallado para que le den el espacio que se merece porque la inteligencia, el talento, todo lo tienen, pero pues el machismo muchas veces no las deja despegar. Y Lolita Ayala, sin tener que prestar el equipo a nadie, chunquillo, llegó a ser la primer conductora mexicana en tiempos donde la mujer no era reconocida, y mucho menos en la televisión. En la televisión era reconocida Cuerpazo, Caraza, anduvo con Azcárraga, anduvo con este, anduvo con el otro, y ella no. Ella tiene una carrera limpísima y la ha mantenido hasta ahorita este, oye, y se ve bien bonita, y no a mí que se me hace ganar de tener algún pacto con el diablo. No, no. No, mis respetos, una señora no nada más en el medio, una leyenda ella, sino que también ella ha dado paso para que muchas otras mujeres sean reconocidas por su talento, por el trabajo, como tú estás diciendo. O sea, no nada más porque tiene bonito cuerpo, porque es muy amigo con un ejecutivo o productor. Este, es un respeto para esta señora que logró marcar el territorio y abrir las puertas para muchas otras periodistas, para muchas otras reporteras, para muchas otras mujeres que tienen influencia. Y es maravilloso porque le da la oportunidad y confirma. O sea, hay muchas que tuvieron la oportunidad, pero pues vimos que eran caras bonitas y ella no. Ella le da la oportunidad, confirma, se mantiene, y va a quedar grabada para siempre en nuestros corazones. Y fíjate que también me parece particular de la revista Elle, que la haya puesto porque Elle es muy fashion. Ella se, la revista, pues se trata de moda, se trata de juventud, se trata de trendings, y que haya dejado de lado todo esto, y haya puesto a la mujer, a la persona, a la trabajadora, es invaluable. Yo creo que es la mejor portada del año para Elle en este 2021, porque le dio el lugar que merece a una mujer que merece, y qué orgullo que haya sido mexicana y ejemplo latinoamericano. Definitivamente, y qué bonito detalle para darle inicio a, como tú has dicho, este mes reconociendo a todas las mujeres exitosas, brillo, ¿qué otro chisme nos tiene? Ay, mira, me siento hasta liberada. Ya siento esta cruz más ligera. Oye, pues míjate que para todo el mundo que amamos, ay, es que lo amamos, no podemos evitarlo, está tan bonito y luego tiene un cuerpazo, y está en un tipazo, me refiero a Carlos Rivera, Carlos Rivera. Oye, que la pandemia, a él no le importó nada de la pandemia, él seguía cantando y trabajando. Pensé que estabas hablando de mí, brillo. Sí, pero tenemos que fingir, Chuchillo, no podemos así descalarnos. ¿Por qué estás hablando de mi primo así? Se llevan bien, o se hacen vidiosos. Bueno, el caso es que Carlos Rivera preestrena, o puedes precomprar, su nuevo disco, Crónicas de una guerra, que ya nos ha presentado como dos hits previos durante estos meses, pero ya dice, ay, ya, con permisa, aquí está, aquí pueden preguardar o presalvar mi disco a través de la plataforma Spotify, este, y nos da muestra de los temas, ya ves que regalan 30 segundos de cada uno, pues, discaso, discaso. Se metió al estudio y se dedicó a hacer lo que hacía. Y es que fíjate que lo de la pandemia muchas veces la criticamos mucho, pero a los artistas les dio el tiempo suficiente de relacionarse con la gente correcta y hacer de un producto que iba a ser bueno, lo mejoraron al máximo, y así sucede con Crónicas de una guerra de Carlos Rivera. ¡Guau, guau, guau! Bueno, vamos a estar esperando a ver cuál de estos sencillos llega acá a los Estados Unidos, este, obviamente, para tocarlo aquí en Latino 107. Ahorita nosotros tenemos su éxito con Maluma, el de 100 años, el éxito ranchero que hicieron, y nombre todo, Austin ama a Carlos Rivera. Pero sabemos que hay gente a quien no aman, a un cierto periodista, chismólogo, brillo. Y tú me estabas contando sobre esto. Cuéntame, por favor. Ay, ay, mira, esta definitivamente tendría que ser, Chutillo, la cerecita del pastel del día de hoy, y es que Pepillo Origen fue duramente criticado porque fue a Estados Unidos a ponerse la vacuna del COVID, y todo el mundo le dijo pestes, y de todo le dijo. Pues, ¿qué crees? No sé qué tan ideal haya sido la actitud que acaba de tomar, y es que acaba de ir por la segunda vacuna a Estados Unidos, y pone en sus redes, para todos aquellos envidiosos, mi visa me pidieron. Así es como pone del título en sus redes, dice que no le pusieron peros en la visa, no le pusieron peros a la hora de formarse, no le pusieron peros cuando le pusieron la segunda vacuna, y sigue, todavía sigue chafiando a México, y dice, es que no es posible que haya ido dos veces a Estados Unidos y me hubieran atendido. A ver, espérame. Primero, déjame les aclaro una cosa. México, tercer mundo, Estados Unidos primero. Nosotros, en vez de criticar a nuestro país, debemos de hacer lo que nos corresponde, en nuestro país, que es esperar a la estructura que nuestro gobierno sugiere. Que él piense que su vida es más valiosa que la de los demás, y haya ido a Estados Unidos por la vacuna, ¿por qué no te quedas? Mira, calladito, te ves más bonito, Chuntillo. Definitivamente. ¿Y todavía te burlas? Exacto. Ese es mi problema más grande, ¿verdad? Si sabes que estás haciendo algo, porque tienes el privilegio de hacerlo, o sea, mientras mucha gente se sigue muriendo, mientras es todo un caos la repartición de vacunas, y a quién le toca y a quién no le toca, si lo vas a hacer, cállate, ¿verdad? Cállate. No quiero saber sobre tus pecados. Esto no es un confesorio para que te vengas a contarnos sobre tus pecados. Si lo vas a hacer, mejor, mira. Ya shut up. Ya shut up. Nos puedes contar en una autobiografía mil años después de que ya haya pasado. No nos aguanta. Pero no ahorita. Pero no ahorita. No nos cuentes ahorita. No es lo que necesitamos saber ahorita. Igual podemos decirlo de otra forma, Chuntillo. Gracias, Estados Unidos, por haberme vacunado. Fin. That's it. You're right. Tienes toda la razón. El problema aquí es cómo se expresó, right? Diciendo, mírenme, yo tengo el privilegio de ir a otro país y ellos sí me tratan bien y ustedes no. Entonces, múdate. Deja de estar haciendo dinero de los mexicanos. ¿Aseguro que quieres eso? No, yo no lo quiero. Yo no lo quiero. Yo no lo acepto aquí. Yo no lo acepto aquí. Oye, es que aquí sí que se aplica. La risa es lo que cala. Y yo creo que eso es lo que... Y más a los mexicanos, que sabemos ese contexto, es lo que nos queman. O sea, qué bueno que la vida le concedió tener la oportunidad de que lo vacunaran. Pero gracias a Estados Unidos, yo tengo mis vacunas. Con permiso. En vez de decir mugres pobres, no pueden ir a Estados Unidos. ¿Qué hacen en México? Yo ya no me quiero enojar sobre esto, Grillo. Acaba de salir... Es muy temprano. Es muy temprano. Acaba de salir una nota, Grillo. No sé si tú te enteraste. Una nota directamente de Netflix. Aunque aún no ha salido la cuarta temporada de Élite, ya la quinta temporada está en trabajo, en preproducción. Y se agregan dos nuevos actores, la actriz argentina, Valentina Serené, y el actor brasileño André Lomoguila. Se me hace que estoy pronunciando estos apellidos fatales porque yo no tengo la lengua brasileña como estos jóvenes. Pero, aunque aún no sabemos cuándo va a salir la cuarta temporada de Élite, ya sabemos que va a haber una quinta. Y como yo quería acabar con un chisme que nos hiciera feliz, Grillo, dije que tenemos que contar mejor lo de Élite al final. Ay, perdóname por arruinar este momento donde tú y yo nos estábamos enojando con gente que tiene demasiado poder. Que no lo merece definitivamente. Ni tú ni yo somos fans del Señor. Mis respetos porque, bueno, históricamente ha hecho un gran trabajo. Pero bueno, tiene razón para todos aquellos que la disfrutaron porque yo conozco personas que la han visto dos meses todas las temporadas. Bueno, que no puedo hablar de ellos porque ya ves súper natural. La quince temporadas como tales veces. Imagínate, qué vida tengo. Brillo, muchas gracias. Muchas gracias por cerrar con algo bonito este segmento, mi chuntilla. Gracias a ti por, como siempre, tener que ir a lo asqueroso, a lo lodoso de los chismes para encontrarlos y traerlos aquí. Y tratamos de darle un toque bonito. Brillo, cuéntanos tus redes sociales para que todo Austin te siga, por favor. Claro que sí, este, Brillo Moncada en Facebook, arroba Brillo Guión Bajo Moncada en Twitter, Bafufada TV en YouTube. Y particularmente hoy tenemos, este, un evento muy bonito en nuestro programa a las ocho de la noche. Lo pueden checar a través de la bestia grupera en Facebook, este, para que me vean bien perrísimo. Brillo, muchas gracias por andar con nosotros. Gracias porque siempre andas con toda la actitud, porque nos comentas todos los chismes. Y obviamente te estaremos siguiendo en las redes sociales. Mientras tanto, mi amigo, mi amiga que vive aquí en Austin y sus alrededores, recuerda que toda la variedad musical vive aquí, Merito, en Latino 102. Siete, número uno en éxitos.